Hola y bienvenidos mis amantes de la literatura y de Blanca Fé. El día de hoy les vengo a hablar sobre los poetas decapitados. Y sí, ya sé que les había hablado sobre el modernismo, sus características y todo lo que es el contexto histórico. Y si no has visto ese video te voy a dejar colgado el enlace en la parte de arriba, en la sección de recomendación de los videos. Sin embargo, el día de hoy quiero enfocarme específicamente en los poetas decapitados. Esos cuatro poetas que lamentablemente murieron muy jóvenes y de los cuales vamos a profundizar en su vida, obviamente en sus obras y porque vale la pena leerlos. Acompáñame. En primer lugar, ¿por qué se llaman poetas decapitados? A mediados del siglo XX, es decir del siglo anterior, Raúl Andrade había publicado un artículo en la Casa de la Cultura el cual se llamaba El retablo de una generación decapitada y eso los hizo famosos. Sin embargo, no es que les cortaron la cabeza, por si acaso alguien que no sabe el Ecuador estaría viendo este video, sino que simplemente ellos se suicidaron bastante jóvenes, ellos seguían la corriente del simbolismo, de los poetas malditos. Entonces, para ellos también la vida era muy tediosa y terminaron suicidándose como muchos de sus poetas favoritos. Este poeta guayaquileño que nació en 1898, de todos los poetas decapitados, él es el único que perteneció a la clase media y no a las clases altas, los otros decapitados serán pues pertenecientes a las aristocracias. Aunque no se tiene evidencia de que haya sido un gran amigo de los otros poetas decapitados, Arturo Borja, Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Camaño, sí se sabe que él tenía correspondencia con todos ellos. De hecho, él tiene un poema que le dedicó a Arturo Borja en el momento en que él murió. Entre sus obras más importantes están su poemario, El árbol del bien y del mal. También está la única novela que él escribió que se llama María Jesús. De hecho, es el único poeta modernista que escribió una novela y también escribió unos libros de ensayo titulado La Máscara Irónica. ¿Vale la pena leer a Medardo Ángel Silva? Por supuesto que sí. Todos los estudiosos o la gran mayoría de ellos consideran que él es el más versátil de todos los poetas decapitados, que manejó muchísimo mejor las rimas. De hecho, es el más modernista de todos los poetas decapitados. Así que sí vale la pena mucho leerlo. Y ahora vamos a hablar sobre sus anécdotas. Tengo un par de anécdotas bastante interesantes. La primera de ellas es que él escribió su gran poema, El alma en los labios, que fue súper famoso cuando se hizo una canción y mucho más famoso, cuando fue interpretado por el señor Julio Jaramillo. Se dice que él escribió este poema para la que era su ex enamorada Rosa Amada Villegas dos días antes de su suicidio. En otras palabras, se especula que este poema pudo haber sido ya una anticipación de suicidio. Y la segunda anécdota, que es súper interesante, nos dice que Medardo Ángel Silva se asesinó frente a Rosa Amada Villegas. Aunque esto no queda claro, esto es bastante, digamos, críptico, porque hay tres versiones con respecto a la muerte de Medardo Ángel Silva. La primera nos dice que sí, efectivamente, él fue a la casa de Rosa Amada Villegas y se pegó un disparo frente a ella. La segunda versión nos dice, en cambio, que no, que él no se suicidó, sino que a él le mataron, porque era como que muy intenso con Rosa Amada Villegas. Y la tercera hipótesis se maneja es que él había llevado su propia pistola y estaba jugando al que me disparo, que no me mato. Y como no sabía manejar pistolas, pues termina apretando muy fuerte el gatillo y se le sale el disparo por la cabeza, en la cabeza. Arturo Borja era un quiteño que nació en 1892. Cuando él fue joven, él tuvo la suerte de ir hacia Francia, donde nos dice la historia que allá se acodeó con todos sus poetas favoritos, que eran los simbolistas. Sobre todo, su favorito favorito era el poeta Berlín. Cuando regresa a Quito, él siente este cambio de cultura, de haber estado en Francia, vuelve hacia el Ecuador. Recordemos que el Ecuador en aquel entonces era un país totalmente rural, si bien Quito era la capital del Ecuador, seguía siendo una especie de pueblo. Ya sabes la frase, no, pueblo chico, infierno grande. Entonces, Arturo Borja, cuando regresa a Quito, comienza a sentir ese tedio de este país rural. Sin embargo, también se dice que fue él, en realidad, el precursor del movimiento modernista, porque funda la revista Letras. En esta revista, todos los poetas modernistas, pues, comenzaron a publicar todas sus obras, toda su poesía. Y entre ellos estaban también Ernesto Novay Camaño, Humberto Fierro y otros modernistas. Como muy bien sabes, el Ecuador tuvo bastantes modernistas, sin embargo, estábamos encasillados en los poetas decapitados. Sobre sus obras, en realidad, él no alcanzó a publicar en vida absolutamente nada, porque termina muerto a sus 20 años, justamente en el hecho de su amada. Y ya les voy a hablar sobre por qué se murió. En todo caso, sus amigos publicaron póstumamente sus obras de un libro titulado La flauta del Onyx. Y vale la pena leerlo, por supuesto que sí, dado que recibió toda la influencia del simbolismo allá en Francia. Entonces, cuando él viene acá, si bien su poesía no es, digamos, no está tan recargada de los simbolismos grecorromanos o los simbolismos cristianos, sí es bastante musical. De hecho, Hernán Rodríguez Castelo dice que este es el poeta más musical de todos los modernistas. Ahora, con respecto a sus anécdotas de vida, cuando él tenía 20 años, él se casó con su novia, Rosa Amada Destruje, al cual la primera historia interesante nos dice que citó por primera vez en el cementerio de San Diego. ¿Tú le citarías a tu pelada en un cementerio? Pues, si eres modernista, puedes hacerlo. Y luego, el día de su matrimonio, él dice que va a estar casado apenas un mes. Todo mundo lo tomó como burla. Sin embargo, cuando regresa de su luna de miel, precisamente un mes después, él cuando ya regresa a su casa, él muere. Muere por sobredosis. Sin embargo, lo que no nos queda claro hasta el momento es si es que en realidad la sobredosis le vino por casualidad porque se estaba mandando demasiada morfina o él mismo se provocó una sobredosis para morirse en ese momento. El tercer poeta decapitado es el señor Ernesto Novoa y Camaño, del cual se dice que tiene ascendencia de grandes presidentes de nuestra República del Ecuador. De ahí sus apellidos que son muy famosos, Novoa y Camaño. Él nació en Guayaquil en 1889. Sin embargo, vivió casi toda su vida acá en la ciudad de Quito y fue súper amigo de Arturo Borja. Ernesto Novoa y Camaño tenía una neurosis que le afectaba muchísimo, aparte de haberse metido en este mundillo de la bohemia, en este mundillo del tedio, del modernismo, del simbolismo. Lo va a afectar tremendamente. Personalmente, Ernesto Novoa y Camaño es mi poeta modernista favorito. Es el más simbolista de todos los poetas modernistas del país. De hecho, a mi criterio, obviamente esto es discutible, él es un simbolista. Él tiene una obra llamada La Romanza de las Horas y también iba a publicar otra obra llamada La Sombra de las Alas. Sin embargo, ésta no vio la luz. Se dice que él no la publicó y que destruyó toda su poesía. Su poema, titulado Emoción Vesperal, es el más hermoso del modernismo ecuatoriano. ¿Vale la pena leerlo? Por supuesto que sí. Como te dije, desde mi perspectiva, a mí me encanta el simbolismo. Me encanta leer a Charles Baudelaire, a Rimbaud. Y precisamente, Ernesto Novoa y Camaño tiene mucho de estos poetas, tanto en su temática como en su forma de expresarse. Él también muere súper joven en 1927. Y por último, tenemos al gran poeta quiteño, Humberto Fierro, que él, en cambio, es el poeta más culto de todos los poetas decapitados. Humberto Fierro nació en 1890 en la ciudad de Quito, hijo de una familia súper rica, tenía una casa aquí en Quito y también una hacienda por allá, por Cayambe. Y se dice que Humberto Fierro se la pasaba todo el maldito día leyendo. Ojalá ya tuviera tanta plata para pasar todo el día leyendo. Sería hermosísimo. En todo caso, todas esas lecturas que él las hacía, las fue alimentando y las fue plasmando en toda su literatura. Y por eso, su poesía es la más culta, porque él pone muchísimas referencias de la cultura grecolatina, de la cultura europea, del pasado europeo, obviamente del afrancesamiento, que era típico del modernismo de aquel entonces. Él publicó dos obras que son El laúd en el valle y Velada palatina. Y con respecto a su muerte, tampoco nos queda claro si es que él murió por accidente o si es que terminó suicidándose. El caso es que cuando él muere ya se había alejado de todo este mundillo de la bohemia porque ya habían pasado esos años dorados. En todo caso, él se supone que había ido de viaje en su... Bueno, se había ido en un paseo por su hacienda y lo encuentran muerto. Entonces, no se sabe si es que él se murió porque se cayó de algún lugar y se dilocó algo o si es que en realidad él terminó suicidándose. La leyenda para, digamos, inflar este mito de los poetas decapitados nos dice que en realidad él termina suicidándose. Muy bien, eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Te agradezco muchísimo si es que llegaste hasta este punto. Deja tus comentarios si es que te gustó, si es que no te gustó. Si es que sabes de alguna otra anécdota de estos grandes poetas modernistas de aquí del Ecuador, vale la pena leerlos, por supuesto que sí. No te olvides seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, sobre todo en Instagram que subo muchísimo contenido con respecto a la literatura ecuatoriana. En Facebook subo contenido relativo a la escritura. Y eso es todo. Nos estamos viendo en la siguiente. Se me cuidan, mijos. Suerte. Gracias. Gracias.